Difundir una actividad muy importante, la cual tiene que ver con la audiencia pública Banco Regional Sur, que se va a realizar en la ciudad de Tacna, en el Teatro Municipal de Tacna, el día sábado 28, de dos y media hasta las nueve de la noche. ¿Qué regiones participan? Participan en la región Puno, participan en la región Arequipa, Ica, Moquegua, Cusco, y Apurímac también que hemos invitado para que estén presentes, porque es un viaje un poco más largo. ¿Cuántos más o menos van a venir? Nosotros estamos desde fuera de la ciudad de Tacna, van a llegar aproximadamente unos 60, 70 jóvenes de diferentes organizaciones juveniles, autoridades jóvenes también han confirmado su presencia, y bueno, obviamente toda la juventud tacneña, que vamos a tocar dos temas importantísimos. ¿Cuáles son los temas? La ley de institutos y escuelas de educación superior y también el Sistema Nacional de Juventudes. Pues nosotros estamos trabajando este evento en coordinación con la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, el congresista Daniel Mora Ceballo ya se encuentra, el presidente de la comisión ya se encuentra en la ciudad de Tacna. ¿Y funciona, usted que está en esta red, funciona el Consejo Nacional de Juventudes? El CONAJU existió hasta el año 2007, fue un órgano de rango ministerial, tenía voz pero no voto en la Asamblea del Consejo de Ministros, el gobierno del señor García lo desactivó, es algo real que lamentablemente se dio en este gobierno, pero nosotros estamos proponiendo su reactivación del Consejo Regional de Juventudes también. Existe un COREJU, un Consejo Regional de Juventudes, pero lamentablemente se encuentra en un proceso todavía de implementación y además que cuando se creó estos COREJUs a nivel nacional, ellos tenían muchas deficiencias para poder en todo caso, tanto en la representatividad, elegir a sus representantes como también muchos de ellos dependen económicamente de los gobiernos regionales y del reconocimiento de los gobiernos regionales. Esto genera que haya una dependencia y haya una dificultad para poder ejecutar programas, articular programas, desarrollar actividades, es muy complicado el tema juventud en el país. Pero a los jóvenes hay que escucharles sus anhelos, sus frustraciones. Creo que los jóvenes no solamente deben ser el futuro del país, dicen, ¡Oye, los jóvenes somos el futuro! No, señor, tienen que ser el presente, tienen que ser actores también del desarrollo. Y creo que en ese sentido, los jóvenes, ahora hay una buena cantidad de votos a nivel de los jóvenes, por eso que han dado marcha atrás hasta la ley pulpín, como lo llaman, ¿no? Quiero que otro reto también de los jóvenes, tengo entendido que en Lima va a haber una movilización el día de hoy respecto a la televisión basura. Sí, justamente nosotros como Red Nacional de Juventud de Perú, RENAJU, vemos que estamos como organizadores también de la actividad de protesta de este marcha por la... bueno, en todo caso contra la TV basura, ¿no? La cual hay una responsabilidad social por parte de los medios de comunicación en brindar información cultural, artística, deportiva, información que nutra la formación de nuestros jóvenes. Lamentablemente esto no sucede y obviamente la libertad de expresión es válida para todos, todos tenemos libertad de expresión, sin embargo tenemos que también ser conscientes de que hay una responsabilidad social y es allí donde pues tiene que, en todo caso, regularse la información que se transmite a la juventud. La ley del régimen laboral juvenil sí dio espacio y cabida a que se ponga en agenda la restitución del Sistema Nacional de Juventudes debido a que no tenemos un espacio de diálogo con el Estado. Cuando se pidió el diálogo con el Estado, pues obviamente el presidente decidió no darlo a la juventud porque, bueno, no existe, no está reactivado y lo que buscamos ahora es una reactivación. Para esta ley o futura ley es, debe haber audiencias públicas a nivel nacional para consultar, para ver de qué manera se pueden hacer aportes, qué es lo que no le gusta a los jóvenes, de qué manera hay expertos laboralistas que puedan apoyar muy bien una ley que sea bien consensuada. Claro, lo que va a suceder ahora, luego de ser derogada la ley, se va a poner nuevamente en agenda de la Comisión de Trabajo el tema del nuevo régimen laboral juvenil. Me imagino que esto tendrá por lo menos toda esta legislatura en la próxima. Sí, muchísimo. Y más aún nosotros que estamos impulsando estos dos proyectos de ley que esperamos se consoliden en esta legislatura que empieza en marzo, ya ahorita estamos a días. Y vamos a invitar, obviamente, ahora a todos los jóvenes de la región Tacna a participar, que va a ser el Teatro Municipal de Tacna. Están invitados cordialmente todos. Los jóvenes también están involucrados en estos procesos y es una iniciativa de nosotros, los jóvenes. Estamos con ley, señorita Ley, también. Muy buenos días. ¿Cómo va la coordinación con los jóvenes en Tacna? Bien, la coordinación ya se venía dando hace ya algunas semanas atrás. Estamos, nuevamente, estamos a todos a participar el día sábado de la Audiencia Pública Macrorregional. ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Va a haber autoridades, congresistas, representantes del ministerio o algún ministerio? Bueno, definitivamente contamos con la presencia ya del congresista Daniel Mora, porque es el presidente, como ya lo dijo, de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de Juventudes del Congreso. También están participando de elevaciones de las distintas ciudades, que ya las han mencionado. Invitar a que participen todos los jóvenes, WINDER, y recalcar que... Libre, es libre. Justamente eso, ¿no? Recalcar que pueden participar jóvenes de organizaciones juveniles, pero también jóvenes independientes, ¿no? ¿No es la participación? No, sí, porque a veces los jóvenes dicen, bueno, yo quiero participar, pero no pertenezco a ninguna organización, y de repente por ello se restringen un poco de esa participación. Pero no, aquí está totalmente libre, están todos invitados al Teatro Municipal a partir de las 2 y media de la tarde. 2 y media de la tarde, el día sábado. 2 y media de la tarde, y hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Hacer escuchar. Bien, muchas gracias por haber venido a Radio Patina. Gracias, Sofí, WINDER, por el espacio. Bien, muchas gracias. Nos hubiera gustado conversar más, pero la hora no gana y estamos en fin de programa. Sí, muchísimas gracias, y bueno, todos están invitados, a los jóvenes de los institutos de Escuelas de Educación Superior de la Región Tana, están invitados, y obviamente esperamos que vengan con todos sus aportes. Muchas gracias.